Gracias, presidenta. Señor presidente, en marzo de 2015 se pone en marcha el proyecto empresarial del Parque Empresarial del Medio Ambiente, que actualmente está recurrido en procedimiento judicial. Visto el desaguisado de la Ciudad del Medio Ambiente, ¿piensa la Junta de Castilla y León continuar con este proyecto? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Fernández, este es un proyecto que ya está determinando asociadas a las inversiones públicas realizadas, inversiones privadas que crean riqueza y que crean empleo, y su señoría lo conoce. Por lo tanto, lo que yo le llamo es a que colabore con nosotros, no a ponerle piedras a un proyecto que puede generar actividad económica, que puede generar empleo y que, por tanto, es susceptible de ser apoyado desde lo público y, por el contrario, nos apoye en esa misma dirección. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Señor Herrera, estoy absolutamente alucinado. Le recomiendo que usted estudie más y se prepare mejor los temas, porque la respuesta que me acaba de dar me parece infame. Usted espero que estudie con detención el proyecto del Parque Empresarial del Medio Ambiente y verá que actualmente no hay ninguna empresa radicada en el mismo. Hay una planta de producción de flores que genera empleo, es verdad, pero que está fuera de ese parque empresarial. Estudie un poco más. Pensé que usted iba a ratificar hoy su error. Viene aquí pintiparada una frase de Ramón y Cajal que decía que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en lugar de aprovecharlo para darse cuenta de la ligereza o la ignorancia de alguno. La ignorancia que ha demostrado hoy supina. La historia y el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente y del Parque Empresarial del Medio Ambiente es el ejemplo paradigmático de la mala gestión que están ustedes realizando en su Gobierno. Se merece una nueva medalla de oro. Esta vez, en el nefasto ranking de dilapidar y de derrochar dinero público, van 98 millones de euros que han despilfarrado en este proyecto. Mire, todo esto empieza en el 2003. Usted se compromete a hacer un parque natural en Soria, en la provincia de Soria. En el 2006 se inician las obras de la Ciudad del Medio Ambiente en suelo protegido no edificable. Le repito el dato porque es importante, en suelo protegido no edificable. Después, las Cortes de Castilla y León aprueban la Ley 6 barra 2007 específicamente ad hoc para blindar este proyecto. Ante ello, un grupo de la oposición plantea recurso de inconstitucionalidad. Bien, en 2012 se inician las obras de urbanización, en 2011 se construyen las cúpulas de la energía y en 2011, perdón, se establece la planta de biomasa. ¿Qué pasa, señor presidente? Pues que esas obras de urbanización lo que proyectan es afectar muy negativamente a la nidificación de aves rapaces. En la zona se destruye el hábitat de varios anfibios. En la zona se cercenan cauces públicos y se destruyen árboles milenarios. Este es el antes y este es el después de su proyecto del Medio Ambiente. Y es que pareciera que su proyecto de la ciudad de Medio Ambiente, aparte de pretender un pelotazo urbanístico, también pretendía destruir y cercenar el Medio Ambiente de Soria. Por suerte, ahí estaba ASDEN, la Asociación Soriana en Defensa y Estudio de la Naturaleza, que interpone demandas judiciales, de las cuales derivan varias sentencias, todas contrarias a la Junta de Castilla y León. Reciben tres zascas judiciales. El primero de ellos por el Tribunal Superior de Justicia, que en 2013 anula la licencia de obra de las cúpulas de la energía. En el 2013, en diciembre, es el Tribunal Constitucional el que les propina otro bofetazo jurídico declarando inconstitucional su Ley 6 barra 2007 impulsada por usted. Pero no se vayan todavía que aún hay más. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León establece que no se puede realizar ni una sola obra en las cúpulas de la energía. Tres barapalos judiciales, señor Herrera, y ante ello ni una asunción de responsabilidad por parte de ninguna persona ni en la Junta de Castilla y León ni en su Gobierno autonómico. Pero alucinando, alucinando, la cosa todavía continúa. Y es que en marzo del 2015 ustedes se sacan de la manga un decreto para convertir la ciudad del medioambiente en el parque empresarial del medioambiente, para sortear de forma torticera las limitaciones jurídicas dimanadas de las sentencias que le acabo de relatar. Por suerte, ahí está otra vez Asden, que interpone una demanda demostrando que la sociedad civil organizada gana muchas batallas y actualmente el proyecto está a expensas de resolución judicial. Y digo yo, señor presidente, después de todo lo que le he contado, usted sigue con el sosteneya y no emendalla. Usted me sigue diciendo que va a perseverar en su error. ¿No le parece suficiente haber dilapidado casi cien millones de euros? ¿Cien millones de euros que hubiesen podido servir para terminar las obras de rehabilitación del Hospital de Santa Barbara en Soria? ¿Casi cien millones de euros que pudieran haber servido para realizar planes específicos para luchar contra la despoblación en la provincia de Soria? ¿Tirar a la basura casi cien millones de euros que podían haber servido para robustecer y fortalecer nuestra educación y nuestra sanidad pública que está siendo aniquilada y laminada con sus políticas neoliberales? Pues no. Usted tiran a la basura cien millones de euros y usted se queda tan tranquilo desconociendo lo que está haciendo, desconociendo el proyecto, diciéndome que hay empresas. Usted, señor Herrera, ha demostrado hoy una ignorancia supina. Estudiese mejor las cosas porque hoy han demostrado que ustedes únicamente conciben la política como un vehículo para hacer negocio, para especular, sin importarles dilapidar dinero que es público, dinero que es de los castellanos y leoneses. Por fortuna está Asden y por fortuna está Podemos para denunciar estas tropelías y para luchar todos los días porque las personas en esta comunidad autónoma, las personas sigan siendo lo primero y seremos la voz de la calle que impida tropelías como la suya. Muchas gracias. Rebaje su señoría la demagogia y refuerce un poquito sus argumentos. Desde luego, no, el que se tiene que estudiar la realidad es usted y no moverse exclusivamente por clichés ideológicos, en este caso ideológicos, como los que ha puesto usted de manifiesto, incluso con gruesas mentiras que parten de un desconocimiento muy profundo de algo en lo que podía usted haberse interesado previamente. ¿Por qué habla de casi 100 millones de euros de inversión pública? Estamos hablando de una inversión pública importante, relevante, 48 millones de euros que efectivamente hay que aprovechar. Esa es también una respuesta que usted tiene que hacer, el aprovechamiento de una inversión pública. No, no, no monte usted el numerito que nos tiene acostumbrados. El circo porque no tiene usted argumentos. Mire, usted lo que quiere lisa y llanamente, incluso desconociendo algo tan elemental. Por supuesto que hay dos empresas estrechamente vinculadas a ese proyecto. Una la ha citado usted y es una empresa con una gran capacidad de crecimiento que está en el propio término de Garray. Es verdad que no se sitúa justo, pero se está aprovechando precisamente de algunas de las infraestructuras y de las instalaciones. Pero hay otra que usted desconoce y que yo le invito a visitar y que tiene una enorme capacidad de producción de energía limpia, renovable, a través de la biomasa, que es del grupo Gestam, que ha determinado una inversión ya realizada en actividad de 60 millones de euros con 30 empleos activos en este momento. De manera que el desconocimiento es el suyo, no me lo reproche a mí, porque usted ha venido aquí en cueros, absolutamente en cueros, respecto de la mínima información que necesitaba. Pero mire, pero mire, esa inversión, esa inversión que efectivamente ha sufrido, por cierto, ninguno de esos revolcones judiciales ha entrado al fondo de la cuestión, sino que se trata de cuestiones de forma muy importantes también en derecho y especialmente en derecho administrativo, determina que tenemos aquí dos prioridades. Usted me pregunta, ¿la Junta va a continuar con ese programa, con ese proyecto? Por supuesto. Ese es un proyecto, le vuelvo a indicar y le vuelvo a señalar que con una inversión pública importante ya ha determinado que con dos proyectos empresariales y todos los demás en este momento están paralizados precisamente por la incertidumbre del futuro de ese mismo proyecto. Sí, sí, por eso que usted apoya, por eso que usted ayuda, por eso que usted jalea. Precisamente por eso no hay más proyectos que en este momento se puedan concretar. Pues bien, solo dos proyectos. Señor presidente, señor Fernández, deje que el presidente le conteste. Él le ha estado escuchando a usted atentamente cuando usted estaba hablando. Ahora escúchele. Claro. Sí, sí, dos. Solamente dos. Solamente dos. Este que le he citado de gestable y el otro proyecto que va a fabricar, que está fabricando ya el cultivo de rosas con otra inversión en curso de 50 millones de euros. Solamente estos dos se han traducido en casi 200 empleos. Pues lo que queremos es que eso sirva y que esa inversión pública se rentabilice y que esa inversión pública, que en este momento está circunscrita a utilización empresarial y empresas de alta calidad ecológica también, porque todo lo residencial se ha quitado del proyecto, siga adelante. Pero no, usted lo que nos plantea es justamente lo contrario. Abandonen esa inversión pública y desde luego hagan imposible la actividad de dos empresas ya instaladas que tienen una inversión que dobla la que ha realizado la administración pública y que tiene ya 200 empleos. Eso es lo que usted nos está pidiendo hoy, que abandonemos 200 empleos y eso no lo vamos a hacer. Yo sé que usted es un parvenir, un recién llegado a la sensibilidad en favor de Soria. Yo sé que usted es un alumno aventajado de aquel tuit que los sorianos y todos los castellanos y leónes les recordamos hace ahora un poquito más de un año del señor Pablo Iglesias en el que decía nada más y nada menos que el salario mínimo interprofesional dependía del nivel de vida y que por tanto no debía ser igual en Barcelona que en Soria. Expresamente eso lo dijo. O que es usted también rehén de algunas de sus iniciativas para que modifiquemos leyes electorales que van a disminuir la representatividad de los ciudadanos de Soria. No, ahora usted nos viene y lo que quiere es dejar sin empleo a 200 sorianos. Pues yo le he de decirle que no. En todo lo que sea, apoyo a la inversión, apoyo a la actividad económica, apoyo al empleo, por muchas vaguedades que usted plantee y por mucha gesticulación que usted realice, contará con el apoyo de la Junta y si cuenta con usted, mejor todavía. Muchas gracias. Gracias.